Hola amigos, amigas, este es un nuevo episodio de Cultura Biker. En esta ocasión vamos a hablar sobre el primer foro, movilidad, espacio público y motocicletas y para este episodio tenemos como invitado a Gonzalo Aguirre Beltrán, ciclista de la Asociación Atilla. Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muy amables por su invitación y aquí estaremos colaborando con ustedes cuando sea necesario. Gracias. Y también está nuestro amigo Iván Villafaña de Animales Santa Fe, nómada. Iván, gracias por estar acá con nosotros. A las órdenes de todos. Buena tarde. Bueno, pues miren, déjenme darles una reseña del primer foro que nombramos Movilidad, Espacio Público y Motocicletas, que se llevó a cabo el 9 de junio y lo organizamos a partir de cinco mesas que finalmente fueron cuatro porque juntamos dos mesas en una y ya fueron cuatro mesas. Para que nuestros amigos y amigas sepan de qué tratamos, la primera mesa tenía el tema de Espacio Público y Movilidades, Definiciones y Contradicciones. La segunda mesa, Movilidad Segura hacia una Cultura Vial Incluyente. La tercera, Capacitación, Movilidad y Seguridad. La cuarta, Infraestructura Urbana, Movilidad, Seguridad y las Motocicletas. Esos fueron los temas. Y la metodología fue la siguiente. Agrupamos a nuestros amigos motociclistas, ciclistas, académicos, urbanistas, peatones, automovilistas, llegaron al evento y las agrupamos en estas cuatro mesas. Y a partir de un ejercicio de horizontalidad, motivados por nuestras moderadoras con preguntas claves y técnicas metodológicas muy precisas, motivaron la participación de todos nosotros en cada una de las mesas. Lo interesante de esta metodología es que hace emerger la experiencia de los que usamos el espacio público. Hace emerger los conocimientos de todos nosotros y también de los especialistas. Y lo más importante, en cada mesa hubo una suerte de diagnóstico y de conclusiones y propuestas. Interesante. Entonces, estuvimos ahí varias horas, trabajamos, sacamos una serie de conclusiones y quiero, para entrar luego a nuestra charla, yo ya hice una primera sistematización y logré agrupar 31 ítems, digamos, ¿no? Que yo los agrupé en los siguientes, digamos, temas. Uno tiene que ver con la cultura vial, ¿no? Sí. Con la cultura vial incluyente que hablábamos en el foro, de la necesidad de construir una cultura vial incluyente. Allá hay varios temas o subtemas. Está toda la problemática de la movilidad de todos los que usamos el espacio público, ciclistas, motociclistas, peatones, etcétera, ¿no? A esos otros subtemas muy importantes. El otro es el de el espacio público, ¿no? Decíamos en ese foro, en una de las conclusiones, es muy importante garantizar la accesibilidad incluyente, digamos, al espacio público. Todos tenemos derecho al espacio público, ¿no? El otro tema también fabuloso es el de infraestructura, ¿no? Es la calidad, la deficiencia, pues, ¿no? También de las calles, de las avenidas, de los lugares por donde circulamos, pues fue un tema que emergió bastante, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Este otro de los temas. Entonces, miren, fue bastante interesante. Y si quieren, empezamos con el tema de la educación vial, ¿no? Decía una de las conclusiones de este foro, pues, en general, se decía que hay una falta, ¿no?, de cultura vial. Así de amplio, digamos. Vamos a empezar con esto, Gonzalo. ¿Cómo ves? ¿Qué entiendes por cultura vial? Bueno, yo creo que lo que necesitamos para la educación vial, bueno, yo creo que se empieza en casa. Yo diría que sería la cultura que nos hace falta en toda la sociedad del espacio público, ¿no? Yo siempre he dicho que la ciudad está enferma y nace enferma. Entonces, necesitamos generar esa empatía que deberíamos de tener como seres humanos ante todos los que circulan en la ciudad, porque la Constitución lo dice, ¿no? Todos tenemos la libertad de deambular por toda la República, ¿no? Pero tiene que haber respeto y tiene que haber también una conciencia de gobierno, sociedad y participar, sobre todo, en la infraestructura, que es un problema real, donde, desgraciadamente, Puebla tenemos el segundo lugar de mortalidad a nivel nacional por accidentes viales. Y eso, pues, es triste porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, necesitamos cambiar la mentalidad, tener otra visión más a futuro, qué es lo que queremos nosotros como ciudad. Sí. Fíjate que de este subtema de educación o cultura vial incluyente, hablábamos, por ejemplo, de la cultura de la responsabilidad. ¿Qué opinas sobre eso, Esteban? Opinar sobre la cultura de la responsabilidad. Por desgracia, tenemos una cultura de soberbia. Tenemos una cultura donde mucha gente no es empática con el entorno y piensan que por tener un vehículo automotor son más que otras personas. Pero se les olvida claramente que antes de ser automovilista, antes de ser ciclista y antes de ser motociclista o conductor de transporte público, somos peatones. Entonces, lo que deberíamos de entender claramente y de enseñar a las futuras generaciones es el hecho de capacitarlos para que sean empáticos con su entorno y apoyen y ayuden a las personas que son más vulnerables. Eso es lo que yo consideraría como una responsabilidad. Una suerte de solidaridad ciudadana, solidaridad hacia las personas, una suerte de humanismo, ¿no? Empatía. La empatía en general hacia todos los humanos, porque al final el vehículo es un vehículo de transporte, sea el que sea. Sea recreativo, sea de carga o sea para trasladarte de el punto A al punto B. Al final son humanos los que conducen esos vehículos y esos humanos son los que, por desgracia, generan muchas muertes por falta de cultura vial. Le pueden echar la culpa también a la infraestructura, le podemos echar la culpa a la corrupción que existe en las gamas de las estructuraciones sobre las vialidades y sobre muchísimas situaciones. Pero al final los que conducen todos estos vehículos somos los humanos y eso se nos olvida. Entonces yo creo que, como lo comenta mi querido compañero, porque también soy ciclista, también he sufrido vejaciones en la vía pública por personas con vehículos cuando circulan la bicicleta, que entiendan, comprendan, analicen y razonen que todos tenemos familia, que mucha gente circula en una motocicleta porque es un medio de trabajo, es la forma en que sobreviven y que otros circulan en vehículos porque es idem. Entonces les pedimos que por favor pongan atención a este tipo de eventos donde todos y todas debemos estar incluidos. Vamos a hablar un poquito sobre la movilidad del otro subtema. Decíamos en el foro, es necesario quitarle prioridad al automóvil en el espacio público. Gonzalo, se oye mal, ¿verdad? Pero es necesario por la situación en que las ciudades no están hechas para el automóvil. De repente, pues hubo un boom, pues no quiero mencionar empresas, ¿verdad? Pero empezaron a decir que lo alto de, ¿cómo se llama? De la sociedad, bueno, era manejar un automóvil. Y bueno, pues empezó a generarse, generarse la compra de automóviles y nos dimos cuenta que de repente tu tiempo ya no era el mismo, ¿no? Porque el congestionamiento de la ciudad, por la falta de la infraestructura vial, pues lo que cuando tú hacías 15 minutos, ahora se te convertía en una hora. El otro problema real de la contaminación del ambiente, ahorita estamos viviendo unas olas de calor tremenda, pero es por la contaminación y ¿qué produce más contaminación? Pues el quemar hidrocarburos, ¿no? Sí. Y el coche es uno de los que más consume, ¿no? Se necesitan, por ejemplo, para un automóvil chico 37 árboles. ¿Y qué está pasando ahorita? Están tirando árboles, están podando árboles. El árbol da oxígeno, el árbol da otro ambiente diferente, da salud y eso, pues también las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay calles, avenidas, donde prácticamente el peatrón está cancelado, o sea, está diseñado para el automóvil. El árbol te da sombra. Y si no cuidamos estos detalles que se nos están presentando, las personas vamos a caer como moscas, ¿no? Los golpes de calor son tremendos, ¿no? Y el árbol, pues, te protege, te da sombra, te da bienestar. ¿Qué necesitamos? Yo digo que ciudades verdes, donde podamos, el peatón pueda deambular, pueda caminar. Necesitamos cinturones, que estemos a 15 minutos de nuestras actividades, nuestro trabajo. Y eso, bueno, pues hay que entrarle al plan de desarrollo urbano y que las autoridades, pues, contribuyan a hacer ese cambio de la ciudad, porque no es lo que ellos dicen, ¿no? La sociedad quiere un cambio. ¿No consideras, Iván, que es un tipo de urbanismo ajeno a las necesidades de los habitantes de las ciudades? Por supuesto, pero el problema, volvemos al mismo punto, viene desde la corrupción que existe por tener vehículos, por vender los vehículos, por obtener un capital. Desgraciadamente, vivimos en un país capitalista, donde el más poderoso hace lo que quiere. Tenemos, no sé si pueda pronunciarlo, pero una empresa china con una agencia china, el día de entre ayer y antier, cortaron seis árboles para que se vea su fachada y puedan vender sus vehículos. Es una ofensa. Eso es una ofensa a nuestra ciudad. Es una falta de respeto, es una falta de urbanismo y corresponde completamente a la corrupción que se presenta. ¿Quién les permitió cortar esos árboles? ¿Bajo qué? ¿Quién autoriza ese tipo de devastación? Decían que era porque era un lugar privado y tienen un documento del ayuntamiento autorizando. Eso no es posible. Sí, pero ¿por qué el ayuntamiento permite? Entonces, sí entendemos claramente que estamos mal como sociedad, que no tenemos la educación y que ahora las nuevas generaciones tienen que entender y comprender que si no se activan, si no se ponen las pilas y no aprenden lo que mucha gente les enseña, van a terminar en un mundo terrible. Entonces, pues sí, considero que sí estamos muy mal. Nos tocó el caso de ayer, mucha gente sabe, y por los medios, la muerte de una persona parada en un semáforo donde un tractocamión golpea un poste y lo mata. O sea, ¿qué sucede? ¿Es infraestructura? ¿La ciudad está capacitada para permitir que vehículos de esa magnitud circulen dentro de la ciudad? ¿Estamos capacitados para permitir que la muerte aceche todos los días cuando estás detenido en un semáforo? Realmente es catastrófico, es terrible el escuchar, el entender, el razonar y el normalizar la muerte por accidentes viales en una ciudad que no está diseñada para. Y lo que hacen está mal. Quiero hacer un comentario, porque este es importante, sobre todo que estamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tendrán 15 días o 20 días que inauguran una calle de 10 en Cúmulo de Virgo y hacen una ciclovía para los estudiantes. Eso está bien, pero hacen un cruce de la 14 Sur hacia Cúmulo sobre la avenida de la 14 Sur, donde no hay ningún tope, no hay ninguna... ¿Restricción de velocidad? ¿Restricciones de velocidad? Ahorita afortunadamente están de vacaciones, no hay clases. Si no ponen atención las autoridades, va a haber muertes de estudiantes, que eso sería algo muy duro. Y yo mandé un Twitter, a ver si lo veía el gobernador y el presidente municipal, me dijeron en la Secretaría de Infraestructura que lo iban a atender, pues ya llevan dos semanas y sigue igual. Entonces, hacerle una recomendación a las autoridades que, por favor, corrijan ese cruce para evitar esas muertes de estudiantes. Mira, retomando lo que dices, en el foro decíamos la necesidad de privilegiar la movilidad peatonal. Efectivamente. También ciclista, digamos, ¿no? Es que, como decía Iván, ¿no? A fin de cuentas, tenemos coche, nos bajamos del coche y somos peatones. Por supuesto. Entonces, la movilidad, cuando nacemos en el vientre de nuestra madre, nos estamos moviendo. Salimos y nos seguimos moviendo. Y si no nos movemos, nos atrofiamos y empiezan las enfermedades. Hay una estadística que dice, si no hay movilidad, no hay manera de caminar, empiezas a tener problemas de cadera, sobre todo las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan espacios donde podamos deambular, donde existan árboles para que nos den sombra, donde volvamos a los barrios de antes, ¿no? Donde la gente convivía y, pues, terminabas casi de familia con tus vecinos, porque, pues, toda la vida crecías con tus mismos amigos, ¿no? Y eso se ha perdido en la ciudad. Y yo creo que eso se debía de rescatar. Yo pienso que en el espacio público, en la calle, digamos, pueden convivir todos los tipos de movilidad. El transporte público, el automóvil, la motocicleta, el ciclista, la bicicleta, el peatón. Que no es necesario el confinamiento de uno u otro. Se nos está olvidando algo. Las personas con discapacidad. Sí. Eso es muy importante también, porque la infraestructura vial no se presta para ellos. No, no, no. Acaban de hacer una salvajada. Este Juan Andrés Contreras, que también es un urbanista, acaba de subir en el Face unas fotografías donde ponen una banqueta con dos zanjas. Las zanjas, la acaban de pintar con sus colorcitos incluyentes y todo el show. Pero tú dices, es una salvajada. Yo vengo en una silla de ruedas, ¿cómo voy a cruzar esas dos zanjas? Y aparte se les ocurre poner una rejilla con las varillas horizontales. Entonces, por lógica, en cuanto toque ese lugar, la silla de ruedas, pues ahí se va a atascar. Sí, claro. No sé qué les pasa a estas personas, no sé qué es lo que sucede, no sé, no entiendo el sentido común. Es el menos común en el humano. Otro de los problemas que tienen las personas de la tercera edad es que no pueden subirse a los transportes urbanos. No hay manera, no hay un... Subas tu... ¿Cómo se llama? Sí, tu andadera. Tu andadera, tu silla de ruedas. Tu silla de ruedas y puedas subir al automóvil. Entonces, los camiones ni se paran. Les hacen la señal. Se siguen. Se siguen, ¿no? Entonces, están olvidados también. No, aparte no hay una capacidad. Subes, supongamos que subes la silla de ruedas. Ok, ahora la silla de ruedas tiene que circular internamente en el autobús. Cuando sabes que en el autobús tiene capacidad para 30 personas, le meten 60. Sí, sí, no es imposible. ¿Cómo vas a lograr que esa persona se pueda trasladar del punto B al punto A? Supongamos que tiene una revisión médica. ¿Cómo va a llegar? Tiene que pagar un transporte privado y que eso ya no es costeable. Y presuntamente tenemos un gobierno incluyente. ¿Realmente es incluyente? Para nada. ¿Realmente funciona? ¿Realmente apoya? La gente lo va a decir. Yo no lo voy a juzgar. Sí, no, no. Pero los que están allá afuera van a juzgar claramente lo que es su serio. Otro tema bien interesante fue en relación al espacio público. Por ejemplo, decíamos ahí garantizar la accesibilidad al espacio público. Eso es terrible. La obstrucción en las banquetas, los negocios que sacan sus llantas, sus cosas para apartar los lugares. En las ciclovías sacan sus llenas. Construcciones que hacen, etcétera, etcétera. Eso es, me parece, uno de los temas más importantes. Y controversiales. Y controversiales, exactamente. Son las famosas trampas urbanas. Exacto, exacto. Y eso, pero, pues, depende de la administración, del ayuntamiento. O sea, se supone que hay un reglamento. Que no debe de permitirlo. Nadie lo permite. Ahí me tocó el accidente. ¿Está en el código civil? Sí, claro. De hecho, está penalizado. Sí, está penalizado. Si tú lo haces y te sorprende, viene una multa. También a nosotros nos tocó un accidente hace muchos años cuando rodaba yo con Visiópolis en la noche. Uno de nuestros compañeros, rodando en la bicicleta en uno de los paseos por la ciudad, golpeó, o sea, por venir platicando, golpeó con una banderola que decía tacos en la diagonal de la 19 y la 31 poniente. Entonces, pues, mi amigo se impactó, se lastimó. Entonces, nosotros al reclamarle a la persona de la taquería, nos dice, pues, ¿para qué no te fijas? ¿Qué le pasa al señor? Está invadiendo el arroyo vehicular. Y está causando un accidente. Y eso es corrupción. Porque se supone que se pagan impuestos y esos impuestos deberían de ayudar para que haya urbanidad, para que todos tengamos los mismos derechos. Entonces, esas personas que les pagan para vigilar las vías públicas y no permitir las trampas urbanas, no humanas, urbanas, no hacen su trabajo. ¿Dónde están esas personas? Mira, ahorita que mencionas esto, en Boulevard Margaritas hay una tlapalería donde los colectivos han ido a pintar su ciclovía porque se las borran. La pintan y sale el señor con la pintura negra y donde pintaron la franja, la amarilla, les vuelven a pintar. ¿Qué argumenta, no sabes, el señor? Ah, que no puedes estacionar. Es su espacio, porque como él paga impuestos y el ayuntamiento le cobra por ese espacio, pues también es su estacionamiento, ¿no? Pero presuntamente, tú sabes que la vía pública es de todos. Claro, claro. Es que los condóminos o toda la gente que vive en la avenida, ¿qué avenida fue? Circunvalación. Bueno, la anterior presidente municipal estructuró una ciclovía, se instaló la ciclovía y todas esas personas prepotentes, abusivas, salieron y quitaron los topes de la ciclovía. Y eso es un robo a la nación. ¿Dónde están? ¿Por qué se los quitaron? ¿Quién se los otorgó? Es que vivimos sin autoridad. O sea, el ayuntamiento no tiene la autoridad de... No, sí la tiene. Simple y sencillamente no ejercen lo que por derecho correspondería. Uno de los problemas reales de las muertes viales es la velocidad. El señor presidente, ¿no? No quiere poner sin anónimos para poder bajar la velocidad. Ese es otro tema sumamente interesante de la basura. Bueno. Para terminar, Gonzalo, ya el tiempo se nos duele volando ya. Ya nos comió. Pero podemos hacer luego otro episodio, ¿no? Claro, claro, cuando ustedes quieran. Porque, pues miren todos los temas que salieron. No, 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 no acabamos, no acabamos. Podemos tener días aquí hablando. Y, pues, esos son los subtemas. Y ya escucharon ustedes, amigos, amigas, pues, la polémica que se genera en estas temáticas, ¿no? Y nos corresponde a nosotros precisamente hacer propuestas, ¿no? Que tengan que ver, pues, con un marco jurídico, con cambio, adicciones de reglas, normas, ¿sí? Sí, pero además proyectos de concientización, acciones que nos conduzcan a un urbanismo, yo digo, participativo, humanista, ¿no? Pues yo les recomiendo. Y es lo que nos hace falta. A las autoridades que lean la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahí vamos a encontrar todo un ambiente sobre el desarrollo urbano de la ciudad. Pero, pues, necesitan investigar. Pues, ya, muchas gracias, Gonzalo. No, gracias por su invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ti, personas. Amigos, amigas, esto fue un nuevo episodio de Cultura Baique. Hasta el próximo. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.